Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Víctor Scherchle, tu técnico favorito, y el día de hoy quiero que juntos conozcamos cuatro opciones distintas de rubios para dar matización a tus mechas o a tu cabello decolorado. Si a ti te interesa, entonces quédate a ver este video. Una de las preguntas que más nos hacen en redes sociales es ¿qué tono aplicar una vez que han decolorado su cabello? Pero hay algo muy importante que tú debes de saber. En nuestra carta de color hay más de una opción y cada una de ellas dará un acabado diferente. Así que el día de hoy te quiero mostrar cuatro opciones para que tú sepas cuál va a ser el resultado y puedas elegir entre ellas. Normalmente la sugerencia que nosotros hacemos es que siempre apliques los tonos sobre la base de la misma altura del tinte. Es decir, si vas a matizar unas mechas en altura 9, que elijas un tinte en altura 9. Si vas a matizar unas mechas o un cabello en altura 10, la sugerencia es que apliques un tinte número 10. Sin embargo, esta no es una regla. El día de hoy voy a enseñarte cuatro tonos sobre una altura 9 y te voy a explicar con qué peróxido los hemos utilizado. ¿Por qué decidí utilizar esta altura? Porque en mi opinión es una altura a donde podemos llegar con mucha facilidad y que además el cabello no se dañará. Así que acompáñame a ver qué tonos conoceremos el día de hoy. Los tonos que vamos a mostrarte el día de hoy son el 10.1, 10.22, 10.31 y 9.12. En el caso de los que utilizaremos en altura 10, los vamos a aplicar con peróxido de 20 volúmenes para ayudar a que esta mecha en altura 9 tenga una ligera aclaración. El tono 9.12 lo aplicaremos con peróxido de 10 volúmenes. Así que vamos a preparar nuestros tintes con su fórmula tradicional, que es 1 más 1.5. De hecho, quiero comentarte que esta es una regla para todos los casos. Siempre vamos a respetar la fórmula de 90 mililitros más 135 mililitros de peróxido, es decir, fórmula 1 más 1.5. Así que acérquense para que hagamos nuestra aplicación. ¡Suscríbete al canal! Una vez que terminamos de hacer la aplicación, ahora toca esperar el tiempo de pose. Este puede variar según cuál es el resultado que tú estés esperando. Yo te voy a dar una sugerencia. Número uno, si lo que tú quieres hacer es una matización, entonces ya debes de tener el fondo de aclaración correcto. Es decir, ya debe de estar el cabello en la altura deseada. Para que entonces tú apliques el tinte y solo lo dejes a tiempo visual, unos minutos y puedas enjuagar. Normalmente las matizaciones, evidentemente esto depende de la porosidad del cabello, pero usualmente ya están listas entre 5 a 10 minutos. Y las puedes hacer sobre cabello ligeramente húmedo o cabello seco. ¿Qué pasa si tú no has llegado bien al fondo de aclaración o tienes pigmentos que quieres corregir? Yo te sugiero que ahí sí la aplicación sea sobre cabello seco y que el tiempo de acción o tiempo de pose sea de 30 minutos. ¿Esto para qué? Para que el resultado sea duradero y logres hacer una neutralización o corrección de los pigmentos. También recuerda que cuando nosotros aplicamos o utilizamos tinte cool, este se retira solo con agua, ya que el mismo producto tiene beneficios y tiene ingredientes que queremos que se queden en el cabello, como por ejemplo el extracto de aceite de coco. Una vez que retiramos solo con agua, vamos a utilizar un poco de nuestra mascarilla Cure Me. La vamos a distribuir en todo el cabello que fue teñido, le vamos a dar un tiempo de acción de 5 minutos y vamos a retirar con agua fresca. ¿Esto nos va a servir para qué? Para regresar la cutícula a su posición original y que los pigmentos duren dentro del cabello más tiempo. Así que vamos a esperar, enjuagamos y regreso con los resultados. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno mis princesas y príncipes del color, ustedes ya pudieron ver de cerca la diferencia entre cada uno de estos tonos. Así que ahora lo siguiente es que me escribas aquí en la cajita de comentarios cuál de los cuatro tonos será tu próximo color o cuál fue tu favorito. Yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito, y recuerda seguirnos también en TikTok como Cool Latinoamérica. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!